Hola, vamos a preparar salsa pesto. Vamos a utilizar hojas de albahaca, aceite de oliva extra virgen, semillas de marañón o cualquier fruto seco de tu preferencia, queso parmesano, ajo y sal. En nuestra licuadora vamos a poner el aceite de olivas, las hojitas de albahaca. Es importante que estas hojitas estén lavadas y muy secas para que la humedad no nos haga oxidar nuestro pesto. Vamos a colocar también el queso parmesano, nuestras semillas de marañón, el ajo y la sal. Esta es la textura que debe quedar y está lista para disfrutar y acompañar todas sus preparaciones. Vamos a pegar el aceite de oliva. ¡Gracias! La laana